Bueno, damas y caballeros, hoy nos acompaña una hermosa caleña a quien el país conoció como presentadora y periodista. Una mujer muy tranquila, reservada y analítica. Ella es Joana Maya. Esta talentosa mujer siempre se ha caracterizado por ser muy prudente, pero a la vez muy cariñosa y sobre todo muy profesional. Caracterizándose siempre por estar muy enterada de todo lo que ocurre para estar todo el tiempo preparada para cada cubrimiento especial. ¡Bravísimo! ¡Bienvenida Joana Maya a nuestra sala! ¡Hola! Te hicimos madrugar un poquito hoy sábado. Mucho, sobre todo porque anoche terminé la emisión a las 12 de la noche. ¡Wow! Joana, eso no es grabado, eso es en vivo. Eso es en vivo, eso es en vivo. Claro, por supuesto, porque las noticias siempre, digamos, no paran. Pueden cambiar de momento a otro. Claro, sí, digamos el pregrabado sería un riesgo total si lo hiciéramos pregrabado de que ocurriera algo y no lo informáramos a tiempo. Pero no, feliz aquí con mucho frío. Ese es un reto, reto. Y de amarillo, el que de amarillo se viste... ¡A su belleza! ¡Uy, están de amarillo por todos lados! ¡Miren cómo se ven estos colores! Armonizamos súper bien. ¿Tú caleñísima? Muy caleñísima, muy caleñísima aquí en Bogotá. El mirá, nada me ha quitado. Pero, bella, no te lo siento tanto de pan de borde. No, todavía aquí en las 72 con los zapatos. Con los zapatos. Con los zapatos. Estudiaste comunicación en Cali. Estudié comunicación en Cali, trabajé en Cali, en RCN Televisión. Cumplí hace un mesecito, 12 años. ¿12? No se denotan. 12 años. Como el dicho, como el dicho. Parece ser una niña salida de la universidad. Con el canal RCN. De hecho, cuando estaba haciendo la tesis, ya cubría enfrentamientos de las FARC en el Cauca, ya cubría accidentes, ya cubría masacres, ya cubría la llegada de la reina. O sea, cuando uno es corresponsal, pues le toca cubrir toda clase de noticias. Y ya eso, con ese bagaje, uno ya llega aquí a Bogotá y ya llega, pues digamos, con más experiencia. Yo quiero saber cuál fue esa noticia que te sacó. Mejor, todas son importantes, pero hay una oportunidad, los 15 minutos, los 15 segundos, mejor dicho. ¿Cuál fue? Bueno, en esta ocasión no fueron 15 segundos, en esta ocasión fueron dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas de un cubrimiento muy, muy, muy grave que fue en la vía al mar, en la vía Cali-Buenaventura, en el sector de Bendiciones. Eso fue una semana santa, miércoles santo. Y hubo un derrumbe impresionante, cerca de 50 derrumbes continuos en la vía al mar. Se bloqueó Buenaventura, se bloqueó Cali, arrasó con todo un corregimiento, arrasó con un, por ejemplo, un puesto militar que había allí en la vía al mar. Entonces, no, eso fue uno de esos cubrimientos que uno todavía... No olvida. No olvida, no olvidará 50 muertos, digamos, bloqueada toda la vía, o sea, y los camiones represados, entonces había noticia por todo lado. Sí. Y curioso porque en semana santa, regularmente, para los televidentes, quienes se quedan al frente de los noticieros y demás, saben que es una semana como relajadita, ¿no? Claro. En semana santa como que no hay temas políticos, no pasa mucho. No, de hecho... Ese miércoles santo me acuerdo tanto que como que hay como que hay un derrumbe en la vía al mar y yo le dije a mi compañero, ¿por qué no vas y miras? Ajá. A las 11 del día me tocó ir a por a mí, ya éramos tres periodistas con la Fly Away, que es el satélite para salir en directo y allí estuvimos dos semanas durmiendo en las residencias de los conductores, pues digamos, de las residencias esas de paso, de los conductores de tractomulas, bueno, no te imaginas el cubrimiento y tristemente era tan delicado ese cubrimiento que allí murió un colega, porque todo el tiempo llovía, 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 la vía al mar, es así, unos, pues digamos, abismos y unas montañas gigantes y él estaba cubriendo la noticia y le cayó un derrumbe. Ah, caramba. Pero te ha tocado de todo, temas de entre todo. Y esto también. Yo quiero escuchar la historia de Marc Anthony, ¿qué fue lo que pasó en el lobby cuando llegó Marc Anthony? Ah, no, ¿qué es así? Las noticias se buscan y otras aparecen si uno no está buscándolas. No, sí, no, eso también cuando estaba de corresponsal, era la primera vez que llegaba Marc Anthony después de su gran concierto y de su gran unión con la India, era la primera vez que él llegaba nuevamente. Pero él no venía solo, ¿no? Y venía con Jennifer López, que era claro, eso se dispuso, no sé, 10 cámaras, dos en el aeropuerto, tres en el hotel, dos en un club donde iba a estar, una más que iba a hacer el ensayo donde iba a estar con Jennifer López y realmente toda la ciudad estaba desplegada y todos los medios con ese cubrimiento y todos estaban en una zona de la cocina donde supuestamente iba a salir y yo dije, no, ya no me quedo aquí más, qué pereza, ese olor a comida, no, no. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? Yo me voy, no, llevábamos desde las 6 de la mañana y ya eran las 8 de la noche, yo no, porque no vamos a sentar al lobby cuando va entrando Maralton y Jennifer López. Y Jennifer López por el lobby como si nada, o sea, como cualquier turista, precisamente para eso, supongo yo que la seguridad hace eso. Es imposible que no se note, pero entre menos, entre menos, digamos, bulla, los periodistas menos los iban a asediar y éramos los únicos, hablamos con ellos, Jennifer López muy amable, Marc Antony también y pues nada, o sea, divina. Exclusiva, la chiva, la chiva a todos. Bueno, por supuesto, todos los medios, en la cocina se esperándolos, en el aeropuerto, bueno, ahí los teníamos al frente. Joana, ¿cómo ves lo del reto del balde de agua fría? Ay, no, buenísimo, yo lo sigo por Instagram a todos, me encanta. No te han retado todavía. Ay, no, 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 dejémoslos para los internacionales. Yo creo que yo haría lo de Charlie Sheen. ¿Qué harías? Charlie Sheen cogió el balde, dijo, listo, y se echó los billetes encima. ¡Ah! Dijo, les va a servir más el billetico que... Sí, no, y hay que hacer las donaciones, y de hecho, digamos, las de la gente del común que los ha hecho también muy chistosos, hay una muy curiosa, es donde desde el segundo piso y se les cae es el balde encima. Se les cae el balde. No, pero ¿sabes qué ratifica esto además? Que el tema viral, el tema de las redes sociales, por una buena causa, funcionan de maravilla, y se se utilizan de manera adecuada. Mira, mira qué bonito resultado, 41 millones hasta ahora. Joana, ¿viajas con frecuencia a Cali o no tanto? Sí, trato de hacerlo para visitar a mi familia, me hace falta mucho la ciudad, el clima, aunque aquí en Bogotá están haciendo un calorcito... A veces, ¿no? A veces. A raticos. Bueno, a esta hora no, quiero decirles que a esta hora estoy congelada. No, pero sí, mi familia, yo vivo acá en Bogotá sola, toda mi familia vive en Cali, y pues trato de... ¿Sola pero con arrunches o sin arrunches? No, en este momento sin arrunches. Bueno, ¿quién puede hacer que hagamos un tema viral para que consigamos un arrunches? No, ya está, todavía está feliz. Mónica, tú sabes que como yo vivo enterado de todos los detalles en el mundo del entretenimiento... Qué susto. Bueno, Joana, yo creo que me confieses eso, es cierto que usas directorios para subir el nivel al momento de presentar y te sientas en ellos, te paras en ellos, tantos chismes que se... No, sí, no, digamos, yo soy bajita, pero eso pasa cuando estoy en directo por fuera. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos, ahora pasaban una foto allí en el cubrimiento de la posición presidencial, hace 15 días, hace pues el 7 de agosto, y sí, sí toca subirse en algunas cosas para que el plano se vea mejor, y ustedes los camarógrafos saben que toca subirse para que se vea una, tengan una visual más chévere, pero en el set todos usamos conjecitos, precisamente para que no, digamos, porque las sillas se van bajando, pero en el set todos usamos todos, todos usamos conjecitos. Sí, toca, sí, definitivamente. Pero lo del directorio no, eso es exageración. Yo sí he utilizado directorio, lo confieso. Sí, claro. Pero eso es para los directos, sí, yo también uso, digamos, de hecho, baldes en el 28 salió conmigo en Cartagena y un balde ahí en la mitad de la playa, no, súper bien, en el plano divino, montada en un balde, le pedimos prestada a un señor que lava los carros que nos prestara el balde. Tal vez lo que no saben los televidentes es que es una gran bailarina de salsa, o sea, Johanna, eso sí te caracterizas, tú eres la reina de la salsa. No, pues, ¿cómo es lo que suena? Sí, el salsa choque, el rostastaz. ¿Cómo vas a ir en el rostastaz? No, déjenme decirle que ahora en el mundial nos dieron sopa y seco los caleños con... Claro. Porque allá están prendidísimos, acá todavía falta para que llegue... ¿Has tenido profesor de baile de rostastaz? No. No, pero ahí vas, ahí vas. Nosotros tenemos invitaciones, te vamos a invitar a esta fiesta, salsa choque de Amor y Amistad, en Amor y Amistad con Tropicana, con la revista Elenco y bravísimo, va a estar Cali Flow, que son los protagonistas del rostastaz, Puxi, Willy García, Amador Padilla y Joel Saúl. Muy bien. Lo que pasa es que la selección colombiana nos dejó un punto muy alto. Uy, nos dejó muy alto. Bailar como ellos, no. El barnero nos fregó a todos, ¿no? ¿Cierto? Complicado. Pues vamos a ir a Cali en este momento, Johanna. Buenísimo, qué envidia. Nos vamos para Cali porque, mira, te mandaron esto. Vete para allá. Como noticias RCN y llegar y ser el más el nuevo, siempre a veces es difícil, es complicado, pero cuando encuentras el apoyo de tantas personas que te dicen, mira esto, te podemos colaborar en todo lo que quieras, un grupo de periodistas, de excelentes presentadores, pues uno se siente bien, se siente apoyado. Una de esas personas que me apoyó desde el comienzo, pues fuiste tú, Johanna, en ese horario a veces complicado, a veces difícil, un horario de once y media, de medianoche, a veces casi hasta la una de la mañana y pues siempre trabajar allí dándonos el apoyo, pasando buenos ratos, pasando ratos que además nos permiten ampliar un poco más la amistad fuera de un set de noticias. Así que por eso de verdad te agradezco por ser una persona alegre, por ser una persona emotiva, por ser una persona además sincera que quiere ayudar. Eso sí, lo mejor es que cantas muy bien. Te mando un besote ya. Chao. Hola, soy yo, desde Caracas. Estoy contenta de que hagan reconocimiento de tu trabajo. Me da mucha alegría hacer tu amiga, le llevo un mal de 12, 13 años quizás de conocerlo. Sí, sí, cuál ha sido todo el desarrollo que yo durante todo este tiempo. Hablo no solamente de lo profesional, sino también de lo personal. Y por eso me da mucha alegría que coseches triunfos. Sé que eres una persona que se sacrifica por su trabajo, que además trabaja con ciencia, que le gusta lo que hace y eso hace por supuesto que lo hagas mucho mejor. Y en términos personales, pues no puedo decir más nada que eres una gran consejera y mi mejor amiga también. Te mando un beso, un abrazo de Caracas. Espero que nos podamos ver prontito para daros una recintura. Porque en esta época, justamente hace un año, estábamos de vacaciones paseando y pues lastimosamente no pudo ser este año, pero espero que nos veamos pronto. Te quiero amiga. Chao. Ay divina. Súper. Tres. Hola, Yogis. Mira con quién estoy por aquí juntos. Samuel y yo te mandamos un abrazo lleno de energía, lleno de amor desde esta, tu calentana tierra. Acá te extrañamos mucho, nos haces mucha falta, te pensamos, recordamos, pero nos alegramos de todos esos triunfos, de todos esos logros que estás adquiriendo día a día y esas bendiciones que mereces. Un abrazo. Abrazo para más linda. Abrazo para más linda. Pero que no, sí, hola de ustedes. Buenos días, hermanita. Aprovecho esta oportunidad para mandarte un saludo muy especial de parte de toda nuestra familia. Decirte que nos sentimos orgullosos de ti. Dios te bendiga para que sigas creciendo como persona y como profesional. Un abrazo y te queremos mucho. Ay, no, pero qué sorpresa. ¿En qué momento hicieron todo eso? Queríamos sorprenderte, queríamos tener a la gente que tanto te quiere, bueno, algunos de tus amigos, de tus familiares. Joana, queríamos además felicitar. Ay, divina, muchas gracias, muchísimas gracias. A Paola Arenas, que también fue corresponsal en Cali. Carmen Andrea, que también fue corresponsal en Cali. Las tres éramos el tribo inseparable. Carmen Andrea ahora en Venezuela cubriendo tantas noticias desde allá para Noticias RCN. Y es una de mis mejores amigas. La adoro. Hace un año estábamos precisamente de vacaciones, deliciosos, relajadas. Y nada, o sea, Paola Andrea, con mi ahijado, también feliz. Mi hermana, no, qué sorpresa tan lindo. Muchísimas gracias. Y te tenemos un regalo. Claro, pero por supuesto que te tenemos un regalo. Jenner, un saludo porque yo sé que él me está viendo. Él me dijo, voy a madrugar a verte. Jenner, te cantas. ¿Y si cantas? ¿Cantas tú, Joana? Si Jenner lo dices, cantas. Lo que pasa es que yo no puedo cantar delante de Jenner porque lo opaco. Él no ha entendido eso. Ah, bueno. Tenemos regalitos para ti, Joana. Con mucho cariño. Ay, muchísimas gracias. Gracias, no, pero por supuesto, cuando me volviera a invitar. Esta es tu casa, por favor. Muchísimas gracias, Mónica Ariel, muchísimas gracias. A ti por acompañarnos, qué tarde, qué mañana tan maravillosa. Pero es un bravísimo, Joana. ¡Pero bravísimo! Bravísimos ustedes que me dieron esa sorpresa tan lindos. Muchísimas gracias por esta invitación. Feliz y espero que se repita. Que se repita. Vamos con Luciana, nosotros nos tomamos una fotito. Claro que sí, por supuesto. Qué muy lindos de la foto. Eso es.